Hola, yo soy Antonio y estás en el canal de Soplanetas, un canal que por fin ha superado los 50.000 suscriptores, y eso gracias a todos vosotros. Pero tengo que empezar dando unas gracias especiales a todos los que me apoyáis a través de Patreon y a través de la nueva función de YouTube, unirse al canal o miembros del canal. Patreon es una plataforma desde la cual se puede apoyar la creación de vídeos desde solo un dólar al mes, y la nueva función de miembros del canal que ha sacado YouTube permite patrocinar los canales y que así podamos seguir construyendo un canal más fuerte y haciendo más y mejores vídeos. Pero también se puede participar y apoyar este canal sin falta de desembolsar dinero. Basta con ser suscriptor, con hablar del canal y mostrárselo a vuestros amigos, con poner me gustas y poner vuestros comentarios. Si no os gusta un vídeo, decirlo, no importa. Y si tenéis preguntas, también decirlas. Ya sabéis que intento responder a todas las preguntas siempre que puedo, y es más, algunas preguntas abren dudas muy interesantes. Así que no lo dudéis, comentad si os gusta, si no os gusta, y las dudas que tengáis. Pero en este vídeo especial quiero hacer un pequeño homenaje a todos aquellos pioneros de la divulgación científica. Porque si Esoplanetas existe, al igual que existen otros muchos canales de divulgación científica ahora en YouTube, es porque antes de nosotros existieron otros divulgadores científicos que hicieron un trabajo, a veces en condiciones muy difíciles y muy extremas. Estamos aquí porque a alguien nos abrió la mente al conocimiento a través de programas de televisión, de publicaciones, de libros, de artículos en la prensa, etc. Este pequeño homenaje lo centro en este libro en concreto. Este libro es de la editorial Estudios de Valencia, es muy viejito, y lo encontré en un mercadillo por solo un euro. En su momento costaba tres pesetas. Está bastante machacado, pero es que es así. Este libro se editó con el fin de poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Por eso se editó con papel de periódico de la época y normalmente lo tengo en un plástico, pero hoy como es un día especial, vale la pena sacarlo a la luz. El libro se titula Nuestro Planeta y publica una de las muchas obras de Liseo Reclus, que en realidad se llamaba Jacques-Celisse Reclus. Francés, científico, geógrafo, médico, uno de los pioneros en la construcción del Canal de Panamá y también anarquista, pero anarquista de los de la antigua escuela, de los que sí criticaban el poder del Estado Central, pero también defendían y construían un mundo mejor para todos los seres humanos. El libro hace un repaso a los conocimientos que había en la época sobre el mundo, nuestro planeta, la Tierra, tiene una sección sobre astronomía al principio y después se dedica a explicar los continentes, la orografía, la geografía, etc. Pero este libro tiene además algo muy especial, no solamente está viejito, no solamente está hecho con un material para intentar llegar a todo el mundo, no solamente intenta recopilar de forma clara y sencilla todos los conocimientos sobre el tema para hacerlos accesibles a todas las personas que lo lean, sino que tiene una característica muy especial. Vamos a verla. Yo digo que está muy viejito. Si la podéis ver, la fecha de edición. Valencia, 1937. Este libro de divulgación científica sobre la Tierra, sin ningún componente político, simplemente de divulgación de la ciencia, sobre la geografía y un poco de astronomía, estuvo publicado, se publicó, en plena Guerra Civil Española. Una de las guerras más terribles, en una época donde se quemaban los libros, en un mundo que se estaba yendo al infierno. La Guerra Civil Española fue el prolegómeno, junto con la de Finlandia, de la Segunda Guerra Mundial. A apenas unos 10 kilómetros de donde me encuentro yo ahora mismo, había una base aérea donde estaban pilotos rusos, que salían a combatir contra pilotos alemanes. Pilotos que al final murieron y combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, se publicó este libro en medio de esa guerra, en medio de una época donde se quemaban libros. Y la intención de esta gente no era difundir política, era difundir simplemente conocimiento científico sobre cómo era nuestro planeta y sobre geografía. Nada más. Martin Luther King dijo una vez que si él supiera que mañana se terminaría el mundo, aún hoy plantaría un árbol. Y este libro es uno de esos tipos de árboles. En Valencia, en 1937, había gente que pensaba que se podía editar libros para difundir ciencia, cultura y conocimiento. A pesar del infierno en el que se estaba sumergiendo el mundo. Había esperanza. Y eso es, este libro resume un poco la intención de mi canal. Y supongo que la de muchos otros canales de divulgación científica que ahora están en YouTube. La de difundir esperanza, difundir conocimiento, abrir mentes para construir un mundo mejor. Por eso le tengo tanto cariño. Me costó un euro, pero este libro significa muchísimo más. Pero antes que nada, y antes de terminar, quería señalar una frase. No me gusta mucho abrir el libro, la verdad, porque el pobre está muy viejito y cada vez que se abre se pierde algún trocito. Pero en este caso vale la pena. El libro está subrayado... ...por un estudiante de hace casi 80 años. No lo he hecho yo. De hecho, tiene señalado... ...debía estar haciendo un trabajo sobre astronomía porque tiene señalado los nombres de varios astrónomos que luego aparecen en el libro. Pero además señala una frase con la que quiero terminar este vídeo especial dedicado a agradeceros a todos vosotros el apoyo por haber conseguido que este canal llegara a los 50.000 suscriptores. Y por pediros que sigáis apoyando este canal porque nuestro objetivo es seguir creciendo. La frase que subrayó este estudiante hace mucho tiempo dice... ...más allá de nuestro cielo se extienden otros cielos y luego otros más. Ese es el objetivo de este canal. Buscar otros cielos, buscar otros horizontes, buscar nuevos mundos. No solamente en los mundos del universo, en los exoplanetas, también en el nuestro. El primer planeta que debemos aprender a terraformar y a humanizar es este, la Tierra. Así que muchas gracias a todos vosotros por ayudarme a hacer crecer este canal. Y os pido que sigáis aquí, en Exoplanetas, porque este canal tiene todavía mucho recorrido y muchas cosas que contar. Gracias, de verdad. Gracias.